Lo que se está viendo en el mercado mundial es que la primera tendencia en estos últimos 20 años, que es la tendencia que va a seguir dándose, es que cada vez se exporta menos harina y cada vez más trigo. Porque en todos los países, de grandes países importadores de África, del próximo Medio Oriente, han invertido muchos molinos. Eso que significa que ellos están produciendo ellos mismos la harina. Ahora lo que se hace es que están importando cada vez más trigo. Y lo que vemos también en estos últimos años es que la calidad del trigo que los compradores es cada vez más exigente. La mayoría de los mercados están exigiendo cada vez más calidad. Y eso hace que haya una presión hacia todos los competidores que hace que para poder seguir manteniendo un mercado o bien para ganar un mercado se necesita calidad. Y eso es, yo diría que es la condición sine qua non hoy en día para seguir manteniendo mercados. Es hacer un énfasis muy grande en la creación de calidad. Hay países que extremadamente pobres, donde realmente cuando vemos los criterios cualitativos de compra, tienen una exigencia extremadamente elevada con relación a la proteína. Y eso, y uno podría decirse, bueno, quizá tendrían que comprar menos trigo con menos proteína para pagarlo más barato, ¿no? Pero el tema está que es justamente lo contrario, porque son países donde el único suministro de proteína es el pan.